Bien Es la hora de cantar Suéname esta guitarra Porque ya tengo las ganas De tu cuerpo el bailar Que se olvide la tristeza Que se vaya a empezar Porque ya llegó la hora De ver los niños gozar A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Un pasito pa'lante Que todos los niños se diviertan Que todos los niños se diviertan Estamos a riesgo y nos vamos de fiesta Mueve la cadera, mueve la cabeza Porque nos vamos de fiesta Todos los niños de fiesta No es granada de fiesta Toda Colombia de fiesta A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, 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 oh Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, oh, oh Un pasito pa'lante Que todos los niños se diviertan Estamos a riesgo y nos vamos de fiesta Mueve la cadera, mueve la cabeza Porque nos vamos de fiesta Todos los niños de fiesta No es granada de fiesta Toda Colombia de fiesta Es la hora de cantar Suéname esa guitarra Porque ya tengo las ganas De tu cuerpo ver bailar Que se olvide la tristeza Que se vaya el pesar Porque ya llegó la hora De ver los niños gozar A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás A mí me gusta ver los niños gozar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un pasito pa'lante 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 Un pasito pa'lante